Tenemos el móvil en vivo y en directo, Jorge Dominici. Estás ahí en la zona de los incendios, a 20 kilómetros de Achiras. Jorge, ¿dónde estás? Sí, Maril, estamos aquí en la localidad de Achiras y nos hemos trasladado hasta otro lugar de la localidad porque lo que de alguna manera queríamos mostrarles a ustedes, no sé si realmente la cámara puede llegar a captarlo, es el humo que se está elevando desde este sector de las sierras del sur. Y es que ha rotado el viento y ha complicado la situación porque a unos 18 o 20 kilómetros de la localidad se están descontrolando los incendios. Incendios que, nos decían los bomberos, habrían ingresado desde la provincia de San Luis y que ahora estarían avanzando, reiteramos, producto justamente de pastizales totalmente secos con muy poquita humedad y con un viento que lamentablemente no hace más que complicar la tarea de los bomberos voluntarios. Teníamos previsto el diálogo con el segundo jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de la localidad de Achiras, pero lamentablemente salió antes de su trabajo y rápidamente se tuvo que dirigir al cuartel de bomberos voluntarios. ¿Por qué? Porque en estos momentos se han dirigido a los lugares donde precisamente están estos focos descontrolados, producto del viento. Lo que se está quemando, nos decían, es campo de sierra donde hay animales, se desconoce realmente qué puede haber pasado con ellos y desde luego que por lo pronto la tarea de bomberos está abocada a tratar de controlar estos incendios. Tal vez el paso de las horas, mañana quizás, o los próximos días, entonces ya se podrá establecer un balance de lo que ha dejado el avance del fuego en esta zona. Que reiteramos, reiteramos, está a unos 18, 20 kilómetros de la localidad de Achiras. Yo tengo a mi izquierda la localidad de Achiras y los incendios están en estos momentos produciendo a unos 18 kilómetros de la zona urbana. Jorge, bueno, nos quedamos atentos a esa situación y estamos en contacto, de hecho, también con los bomberos de Achiras que nos van reportando sobre el último momento de esa situación. Gracias. 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 Gracias.